¿Qué es la mesa de diálogo? Que ahora voy a contar un poco qué es, que es la cuestión del desarrollo regional en la Argentina, problematizando en particular cuestiones de alimentación, de agroindustria y la producción y elaboración de biomateriales. Quería contarles un poco qué es el UBAD. El UBAD es uno de los cinco programas interdisciplinarios que tiene la Universidad de Buenos Aires, que abordan distintos temas que se definieron como estratégicos y donde la Universidad planteó la necesidad de la colaboración o de la interdisciplina para poder aprovechar los desarrollos de las distintas facultades sobre un mismo tema. Hay un programa interdisciplinario sobre cambio climático, otro sobre marginalidades sociales, otro sobre transporte, energía, y el nuestro que convoca este encuentro es el programa interdisciplinario sobre desarrollo. Lo que estuvimos haciendo este último tiempo tiene que ver con la elaboración colectiva de un libro que se presentó en la Facultad de Ciencias Económicas hace uno en abril de este año, que está disponible en la página web de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA para descarga gratuita, fue editado por EUDEVA, y este año estamos haciendo una serie de encuentros que a veces tienen un formato más de panel, a veces tienen un formato así más de mesa de diálogo como este que estamos desarrollando acá. Hubo un encuentro hace unas semanas en la Facultad de Ingeniería, que se llamaba, es posible, la microelectrónica en Argentina, se planteaba ese debate particular, y a continuación de este encuentro que hacemos hoy en la Facultad de Filosofía y Letras, vamos a tener dos encuentros más durante este año, uno va a estar centrado en la problemática de los recursos hídricos, se va a llevar a cabo en la Facultad de Agronomía, y finalmente va a haber un encuentro centrado en una discusión más conceptual y metodológica sobre la problemática de la planificación para el desarrollo, y probablemente sea en la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, es por ahora. Bueno, solamente mencionar que en este momento estamos en un momento muy complejo, todos sabemos que se está tratando el presupuesto nacional en este momento, hay discusiones por la posible reducción de los gastos en ciencia y tecnología, en la agricultura familiar, también unos compañeros van a hablar como parte de este contexto complejo de una discusión que tiene que ocurrir en el Palacio Legislativo respecto de la Ley 26.206 de tierras indígenas, entonces nos parecía que este tipo de mesas de diálogo nos permitían de alguna manera conversar con tranquilidad y profundidad sobre algunos de estos temas que a nosotros nos convocan y que tienen que ver con el desarrollo, y que sea una mesa de diálogo nos parecía que permitía que nos podamos conocer más y establecer vínculos para seguir dialogando en otros momentos y en otras instancias. Como hay la idea justamente de que sea una mesa de diálogo es que va a haber bastantes expositores, entonces lo que les voy a pedir es, yo voy a ser bastante estricta con el tiempo, para que sea un diálogo y no un monólogo justamente de alguna persona que traten de ceñirse a los tiempos, la idea es que haya un primer momento de exposición de 10 minutos de cada uno de los expositores, después abrimos un espacio para que puedan también hacer aportes otros de los presentes, comentarios o preguntas, y después unos 5 minutos más para que puedan los expositores retomar ya sea las presentaciones de los colegas o la suya propia y ampliar un poquitito más las ideas. ¿Por qué nosotros pensamos en armar esta mesa de diálogo sobre desarrollo regional? Bueno, desde mi lugar como antropóloga y un poco convocando a este encuentro, lo que veníamos conversando con los colegas del PIUBA tenía que ver con la posibilidad de pensar que el desarrollo y los procesos que iba un poco más, iba más allá de la pampa húmeda, más allá de los agronegocios, que bueno, son un modelo, digamos, económico precondenante en el país actualmente y el que además tiene raíces históricas, ¿no?, de un país que se construyó como un país agustentador. También el desarrollo que va más allá de las políticas de tipo extractiva, ¿no?, ya sea de recursos minerales, forestales, etcétera, que el agua es un espacio de producción de alimentos, de desarrollo de tecnología, de biomateriales, es decir, que la producción agrícola está muy vinculada también con la energía, con la producción de combustible, de posibles reemplazos derivados, de los derivados del petróleo. Y también desde la antropología subrayal que hay otros actores, más allá de los grandes contribuyentes a los productos de tu interno, ¿no?, que la agricultura familiar, que los pequeños productores, que las comunidades indígenas, que los mismos los organismos técnicos y el Estado somos actores protagonistas de los procesos de desarrollo. Y pensar los procesos locales vinculados con procesos que van más allá de las fronteras, procesos que son globales. Bueno, ustedes habrán visto en la convocatoria quienes son las personas que accedieron, que se interesaron por participar de este debate. Yo les voy a ir presentando uno a uno a medida que vayamos planteando las exposiciones. La idea es que haya un diálogo entre actores que son más del mundo académico y actores que participan de la producción o de la gestión, también para dinamizar ese diálogo. Así que esa es un poco la lógica en la que lo pensamos. Así que, bueno, para no seguir el problema, vamos a comenzar. Primero vamos a escuchar a Sebastián Valverde, es antropólogo social, investigador del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA. Y lo convocamos sobre todo porque Sebastián tiene una trayectoria de trabajo sobre pueblos indígenas en particular, sobre el colectivo Macuche, sobre cuestiones de organización económica y de territorio. Así que lo escuchamos a Sebastián. Creo que para presentarse, a ver, lo que te pongas acá para que puedas apreciar la explicación. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Desde ya muchísimas gracias por la invitación. Quiero más pedir disculpas, yo me tengo que ir muy rápido porque tengo que dar clase y, bueno, un poco por la situación que estamos pasando con los pueblos indígenas, está muy complicada la agenda de quienes trabajamos estos temas dividiéndonos entre charlas, medios de comunicación y distintas actividades. Así que, bueno, no fue factible que me reemplazara la materia que doy en clase en la facultad. Se supone que son las clases unos minutos, están esperando los alumnos. Así que por eso les pido disculpas, voy a hablar rápido, pero bueno, queda para otra vez o por otro medio el tema del diálogo y los aportes posibles. Vamos a pasar las primeras láminas rápido, muy rápido justamente porque sé que hay especialistas en la mesa que manejan mejor que yo estos temas. Lo que quería señalar un poco en las primeras láminas, que lo voy a reducir muy rápido, es, bueno, los pequeños productores, aproximadamente cuántos son en el país y cómo los pequeños productores son los que emplean mayormente en el ámbito rural, ¿no es cierto? A lo que generan mayor empleo en el ámbito rural y cómo, en cambio, todo lo que es el agronegocio, la producción en grandes cantidades para la exportación, en grandes volúmenes para la exportación, no crea el empleo justamente y cómo ese empleo rural se viene deteriorando cada vez más, viene disminuyendo, aun cuando no tenemos datos precisos actuales, ¿no? Pero bueno, esto ahora lo queríamos complementar con esto, que es introducirlos muy rápido. En Argentina existen aproximadamente un millón de integrantes de los pueblos indígenas, sobre 40 millones, o sea que estamos entre un 2,5 o 3% de población indígena. El pueblo Mapuche es el más numeroso del país, con algo más de 200.000 integrantes. Luego le siguen el pueblo Congo, Araní, con algo más de 100.000, y después los grupos de Aguita, Coya, Quechua y Huichiqui, yo lo quise agrupar en este grupo entre 50.000 y 100.000 integrantes. Y después el resto de los grupos viene más atrás. Estos primeros siete pueblos reúnen el 70% aproximadamente de la población indígena del país. Después, un dato que se desconoce en general, ¿no es cierto?, que es que la gran mayoría de los indígenas son urbanos, no son rurales, tuvieron que generar, y justamente por la reducción del trabajo en el ámbito rural, y por, además, todos los procesos de expansión de la frontera agraria, de transformación de las unidades productivas, de desaparición de distintas formas de agricultura familiar. Pero hay otra cuestión muy importante que en este contexto es particularmente importante de considerar, que es que a pesar de que la gran mayoría es urbana, existe una estrecha relación entre los ámbitos rurales y los ámbitos urbanos, y además la importancia que tiene en términos culturales, en términos de lo que hace la identidad, y en la relación como colectivo que hay justamente con la tierra y los ámbitos territoriales. Digo esto para que en ningún momento esto se vaya a leer como, ah, bueno, si somos más mayorías urbanos, no importa la tierra. Todo lo contrario, y además la otra cuestión es, bueno, qué condiciones en los ámbitos urbanos, justamente, que son los sectores más pobres, en el Gran Buenos Aires, justamente, se agrupan mayormente en el último cordón del Gran Buenos Aires, donde van siendo expulsados progresivamente de la capital hacia el primer cordón, y del primer cordón hacia el segundo cordón, y hacia las zonas más pobres. Hay una, de esto que pasé muy rápido al principio, que hay una relación entre lo que es vuelos indígenas y pequeños productores. De ninguna manera podemos ver que sea exactamente lo mismo, hay todo un conjunto, por eso yo lo quise graficar así, y hay todo un conjunto de pequeños productores que no son de origen indígena, porque origen étnico, origen nacional, a veces migrantes también, algunos presentes lo han trabajado muchísimo, migrantes de los países dimítrofes, y hay otro grupo, digamos, de indígenas, donde la mayoría no son pequeños productores. Pero vamos a tener este conjunto en el medio, donde son pequeños productores. Cuando los indígenas desempeñan sus actividades en el ámbito rural, son, por supuesto, pequeños productores, no tienen grandes extensiones ni están capitalizados, que pueden incluirse en las otras categorías, ¿no es cierto? O sea, de acá obtenemos claramente la idea de cómo sigue siendo el ámbito rural un espacio importante en términos de reproducción física, material y identitaria y simbólica, ¿no es cierto? Bueno, lo que decía Ana Padawer lo sintetizamos acá, aún cuando no hablamos de las láminas que iban a estar incluidas, pero por supuesto estamos caminando en un camino muy parecido, que es que estamos en una coyuntura muy particular en la Argentina en este momento, septiembre de 2017, y en este momento se está tratando en el Congreso Nacional una nueva prórroga de la Ley 26.160, ya que la misma caduca aproximadamente, próximamente, perdón, 23 de noviembre de 2017, a menos que sea prorrogada. Para que el 24 haya una prórroga, se tiene que tratar en estos días, se va a tratar en el día 27, ya hay movilizaciones de distintos pueblos indígenas y distintos colectivos también de investigadores, de organizaciones que vienen, que venimos apoyando el trabajo con nosotros mismos, realizando trabajos conjuntos con los pueblos indígenas, contando un poco de qué se trata, esclareciendo a la población. Por eso la hojita que tienen fue resultado de un trabajo colectivo y además de un trabajo de distintos equipos, y esto fue muy interesante, por más que agarramos la delantera a algunos, que decimos, bueno, empecemos a hacer una hoja para explicar esto, el poder sintetizarlo en pocas palabras, que sabemos que eso la gente tiene poco tiempo, porque no se va a ponerle a dar un artículo de 20 páginas de que es la ley 2660, pero sí que lo tengan resumido, y además para distintas organizaciones y funcionarios, de hecho, bueno, yo lo escribo con diputados, mañana va a haber una actividad con senadores, el tema está muy cándido. La ley 26.160 reconoce la precaria situación territorial de la mayoría de las comunidades indígenas del país, impide que se efectúen los desalojos, hasta tanto se resuelva la emergencia, cosa que cada vez se va dilatando la situación y digamos que la emergencia se va agravando, y se deben efectuar los relevamientos correspondientes, hubo enormes dificultades para poder efectuar estos relevamientos, por eso todo el proceso concluido lo tienen menos de un tercio de las comunidades indígenas del país, que eso es lo que muestra la ojita con la torta, hay otro dulcesto, más o menos, que están relevadas, pero no está finalizado el proceso de ordenamiento, y hay la mitad de las comunidades del país que después de 11 años de la ley no han sido efectuados los relevamientos con algo. Esto no quiere decir que la ley sea mala, quiere decir que hay grandes intereses detrás, que han frenado la ley, que hable con un aumento de funcionalidad, justamente porque la ley es muy buena, se está diciendo por qué no se puede aplicar, hay enorme dificultades en lugares como Batamón, acá por ejemplo, para la provincia de Neuquén, acá la Facultad ha trabajado, ayudando, digamos, a la Universidad Comagüe, el relevamiento que hizo es que la provincia desconoce, y que, bueno, en caso de no prorrogarse dicha ley, como dice el último punto, por un nuevo periodo, muchas comunidades indígenas pueden ser desalojadas de sus territorios por empresas que remenienten y de otros ciudadanos. Estamos hablando de que las dos terceras partes de las comunidades indígenas del país están en riesgo, un número, ¿no es cierto? Y, además, la conflictividad que esto avizora con los distintos sectores vinculados a la población indígena, y que esto también va a decidir, por supuesto, a la población indígena urbana. Y esto que queremos señalar también, que en este contexto no es casual, que los diferentes medios de comunicación difundan mensajes estigmatizantes, criminalizantes hacia los pueblos indígenas, en especial hacia el pueblo mapuche, en base a todo tipo de falacias y perciblarse, en la cantidad de falacias que hemos escuchado y que trabajamos en el pueblo mapuche, barbaridades de todo tipo en relación al pueblo mapuche, que, obviamente, dijimos, van por Bacamuerta, acá hay interés en Bacamuerta, y otros recursos hídricos por el mundo de la Patagonia, y tal cual eso lo volvamos observando. Después, Ana les puede hacer llegar los materiales que hemos ido desarrollando, refutando esas falacias y esas... si pasas a la otra página. Entonces, bueno, muy rápido les quería mostrar, acá hay un mapa del MISC internacional, que muestra distintas zonas de conflicto, y bueno, cómo se van acumulando los amarillos en la zona vinculada a este, que hoy, tristemente, es tan famosa, me parece que habla por sí solo, y además de los recursos naturales que hay en el pueblo. Bueno, para cerrar, entonces, quería señalar el rol que tienen los pequeños productores que siguen teniendo en la creación de lo que es el empleo rural, y de ahí también la población indígena, que coincide en las dos categorías, pequeños productores, o sea, si es rural la población indígena, es pequeños productores, como sigue siendo muy significativo en esto, y más en el contexto, además, de precarización de las condiciones laborales en la ciudad, por la interrelación entre lo rural y lo urbano, la particular coyuntura de la Argentina en la actualidad, de vastos sectores sociales, entre ellos también los productores indígenas, la necesidad del compromiso y de pensar en estas disciplinas como críticas, comprometidas con esta coyuntura, que no estamos al margen, ni mucho menos, no solamente quienes trabajamos con pueblos indígenas, sino de todos los que cruzan a todas las disciplinas, ¿no? Alguien decía, también por ahí, las actividades de estos días, si se llegara a desalojar varias comunidades, el justo ambiental que sostiene al mar, por supuesto el primero social, humano, pero el efecto ambiental que sostiene que se siga deteriorando espacios verdes, que son las reservas naturales del país y del planeta, que es muy alarmante la situación, la importancia, y el último punto, la importancia de abordajes interdisciplinarios, como venimos en estos colectivos que estamos trabajando, abordando la problemática en este sentido, y como este evento que se encuentra dentro de nosotros. Así que, bueno, nada más reiterar las disculpas de que no hubiera dado clase, que, bueno, que algo podrá seguir por otro medio, y yo le voy a hacer acercar a Ana y a esos que algunas cosas ya tienen, porque las hemos desarrollado colectivamente en el Instituto de Ciencias Estopológicas, la que se está trabajando en estos días en relación al tema, por toda la problemática. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.